qué tal amigos cómo están les traigo este tutorial para explicarle mejor cómo obtener o intercambiar jugador paraguayo o cualquier otro jugador bueno para intercambiar tenemos que entrar acá en mi equipo fichas de jugador intercambiar y buscamos si tenemos el mismo jugador tres veces los tres del mismo jugador podemos intercambiar cambiar por otro jugador por ejemplo yo tengo tres lugar puedo intercambiar por un jugador paraguayo entramos acá en nacionalidad región sudamérica y acabo con paraguay buscar y ahí aparecen ahorita mismo sólo hay este jugador y podemos intercambiar podemos fichar este jugador así le vamos a fichar y ya está así de simple y otra cosa que podemos hacer para obtener jugadores es entrar acá en subasta lista en subasta y acá buscamos ahora mismo no hay paraguay para poder jugar por ejemplo acá hay uruguay acá entramos a empujar y jugamos y cuando uno gana el jugador que el jugador que va a aparecer va a aparecer acá en un jugador y acá tienes que fichar y otra cosa que puede hacer también es por ejemplo este jugador no me gusta verdad y yo lo mantengo no lo vendo lo dejo y cuando tenga tres del mismo jugador ya saben que hacer entrar en mi equipo fichas de jugador y ya saben intercambiar y lo cambian por un otro jugador que a ustedes les gusta ya sea jugador ya sea jugador de paraguay o de cualquier otro país y eso es todo chicos gracias por los comentarios y cualquier cosa pueden comentar y en lo que yo pueda les voy a ayudar gracias por todo y hasta la próxima gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.